¿Qué hace el sector de desarrollo económico en Bogotá? Orienta y lidera la formulación de políticas de desarrollo económico frente a las actividades comerciales, empresariales y de turismo de Bogotá que conlleven a la creación o revitalización de empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para ti y toda la ciudadanía. ¿Por qué este sector es importante para la ciudadanía? ¿Por qué permite reactivar los diferentes sectores económicos de Bogotá? Así como el fortalecimiento de empresarios, emprendedores, la promoción de empleo digno y decente y el impulso a ideas de negocios. ¿Qué trámites y servicios prestan? Oferta de empleo a través de Bogotá Trabajo, la agencia pública de empleo del distrito. Talleres y asesorías a quienes deseen crear un negocio gracias a la ruta de emprendimiento. Mercados campesinos, del campo a tu casa, una alternativa para fortalecer el abastecimiento de alimentos en la ciudad. Ferias comerciales como Yo le compro a Bogotá para incentivar a emprendedores y empresarios. Desarrollo económico, trabaja para que toda la ciudadanía tenga oportunidades de crecimiento económico y empresarial. Alcaldía de Bogotá